La construcción en Colombia sigue jalonando la economía del país durante este y años anteriores. A junio del 2016, 105.000 viviendas se encuentran disponibles en todo el país, según cifras de la Cámara Colombiana de Construcción. La constructora Urbanza hace parte de estas constructoras que están fortaleciendo el gremio de construcción en Colombia y que tienen proyectos en Bogotá, Cundinamarca y Santander. Por eso nos encontramos con el doctor Alberto Jaramillo Arteaga para hablar sobre el desarrollo del sector. Quisiera que nos contara un poquito cómo empezó la constructora y cómo han sido estos 25 años de trayectoria. En una empresa pequeña, débil como un niño, ha sufrido toda una transformación en 25 años hasta la adultez que tiene hoy en día. Y no ha sido ajena, por el contrario, es íntimamente ligada a la actividad empresarial, a la actividad económica y social de un país. Y en estos 25 años Colombia ha tenido unas grandísimas transformaciones en los aspectos económicos, sociales y políticos. A Urbanza le ha sucedido lo mismo. Entonces Urbanza ha tenido una gran expansión durante estos 25 años. No ajena también a situaciones difíciles como fue la crisis de la economía y de la construcción de finales del siglo pasado y hasta el principio del año 2000-2001 de esta década o de este siglo. Pudimos subsistir gracias a nuestras políticas de gestión de riesgo. Somos una empresa moderada, que no nos gustan los crecimientos bruscos, que crecemos gradualmente. Urbanza tiene operaciones en Bogotá, Cundinamarca y Santander. ¿Cómo ve el panorama de la construcción en Colombia? Sí, como te decía, acabamos de asistir a una década de gran expansión de la economía y por lo tanto de una gran expansión del sector inmobiliario en Bogotá y en todo el país. Nosotros hemos vivido ese proceso, también hemos crecido. La construcción sigue creciendo, no obstante que internacionalmente las economías están bajando, están en procesos recesivos, pero Colombia está creciendo a más del 2%. Eso hace, como tú lo dices, que las expectativas de venta de viviendas en Colombia para este año sean entre 120.000 y 140.000 viviendas. En Bogotá esperamos a que en este año se vendan del orden de 50 a 55.000 viviendas. Por lo tanto, se ha moderado el crecimiento, pero la actividad sigue siendo con mucha dinámica. Estamos con unos crecimientos del 9 y del 10, que son muy por encima de la inflación, o sea, es un sector que crece en términos reales. Durante 25 años de trayectoria de la constructora, ¿cómo ha cambiado la forma en que los colombianos compran vivienda y qué papel ha jugado la tecnología? Sí, realmente hace 25 años éramos otro país. Contar solamente que no existía el internet, que no existían los medios digitales, que no existían las tecnologías de producción para el sector de la construcción. Era una, yo llamaba eso, la construcción como un proceso errático de ensamble. Hoy en día es un proceso ordenado de construcción. Hoy en día vendemos con los medios digitales. ¿Qué proyectos realiza actualmente Urbanza y cuáles son las innovaciones más importantes? Sí, Urbanza tiene varios, dijéramos, ingredientes. El primero es que nosotros fuimos promotores del sistema de preventa en el país. Nosotros prevendíamos nuestros proyectos antes de que hoy ya los bancos exigen la preventa como requisito para otorgarle un crédito a un constructor. Y otro criterio es trabajar en todos los segmentos de la vivienda, lo que llamamos estratos socioeconómicos. Trabajamos desde el 1 hasta el 6 y cuando las circunstancias del mercado nos lo aconsejan, hemos incursionado en proyectos industriales, construimos proyectos de bodegas en conjuntos cerrados, comercios y oficinas. En este momento donde existen diferentes alternativas para inversión, ¿por qué hacerlo en finca raíz? ¿Es una inversión segura? ¿Genera buena rentabilidad? ¿Hay una buena valorización? Sí, la finca raíz históricamente y en todo el mundo ha sido una inversión muy deseable por su rentabilidad y por la estabilidad que le genera a los inversionistas. Muy particularmente estamos asistiendo hoy en la economía mundial a un gran ciclo de volatilidad. Todas las monedas cambian de precios, el comportamiento también entonces de las acciones como inversión y de la renta fija en CDT y en ahorros, en diferentes modalidades de ahorro, genera mucha volatilidad. La finca raíz, a diferencia, siempre está estable, siempre crece y se constituye en una gran inversión. No solo pues entonces para ser usada como alguien que necesita una oficina o que necesita una casa o un apartamento para su hogar, sino como inversión. Sigue siendo una excelente inversión y eso explica el crecimiento que sigue teniendo nuestro sector inmobiliario en Colombia porque la gente sigue prefiriendo la inversión en finca raíz. Finalmente, ¿cómo se celebrarán estos 25 años de trayectoria de la constructora Urbanza S.A. y cuál es el panorama a futuro de este gremio y de esta constructora? Seguiremos trabajando con mucho entusiasmo, seguiremos creciendo, tenemos ya hoy un gran potencial de crecimiento para la próxima década, de manera que con ocasión de estos 25 años queremos pasar de los niveles de ventas de 200 mil millones a dar un paso del 50% de crecimiento para llegar en el año 18 allá a niveles de ventas de 300 mil millones de pesos. Tenemos hoy 27 proyectos en el mercado y seguramente por aquellos días ya tendremos unos 35, 38 proyectos en los diferentes sitios donde operamos, como bien lo dices, en la Sabana de Bogotá, en Bogotá y en Santander. Y tenemos la mira también de expandirnos a la costa, al Valle del Cauca y a Villavicencio, a los Llanos. Los esperamos en una próxima oportunidad para conocer todos los temas relacionados a finca raíz. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, fincarraíz.com.co